Fichajes confirmados del mercado de verano. Oficial, Sarri y Jorgino al Chelsea. Aunque la noticia se conocía, el Chelsea no la ha hecho oficial hasta este sábado. El club londinense anuncia la llegada del italiano tras la destitución de Antonio Conte. El compromiso es por tres temporadas. Estoy muy feliz de venir al Chelsea y a la Premier League, ha señalado Sarri. Jorgino. El brasileño del Napoli es el primer fichaje del Chelsea a este verano después de firmar un contrato que les une a ambas partes por las próximas cinco temporadas. Estoy absolutamente emocionado de estar aquí en Chelsea. No es fácil formar parte de un equipo tan grande, así que estoy muy, muy feliz. Estoy emocionado de jugar en una liga tan intensa señaló Jorgino. Kevin renueva con el Celta. El lateral derecho Kevin Vázquez ha renovado este sábado su contrato con el Celta de Vigo hasta el año 2023, informa el club. Es un sueño cumplido, para mí y para todos los canteranos, manifestó el futbolista a los medios oficiales del Celta tras firmar su nuevo contrato junto al presidente, Carlos Mourinho, en la nueva sede celeste. David Soria, al Getafe. El guardameta madrileño David Soria ha sido traspasado al Getafe después de que el Sevilla haya llegado a un acuerdo con el club azulón, hecho que han confirmado ambas entidades. El traspaso, según explica el Sevilla, está a expensas de que el jugador pase el reconocimiento médico y firme su contrato, que será por cuatro temporadas, de las cuales el Sevilla podrá recomprarlo en los dos primeros años. Locremi firma con el Lille. Está a punto de anunciarse y por fin eso sucedió ayer por la noche, Locremi ya es nuevo jugador del Lille. El delantero, de 31 años, firmó un contrato por las dos próximas temporadas. Enzo Zidane, al Rayo Majadaonda. El primogénito de Zidane Zidane regresa a España después de su infructuosa aventura en el Lausanne, el equipo suizo al que llegó procedente del Alavés, donde solo jugó cuatro partidos. El media punta, de 23 años, llega cedido por un año al club madrileño, recién ascendido a la categoría de plata del fútbol español por primera vez en su historia. SACMUR, AL REUS El California Reus ha llegado a un acuerdo con el Levante UD para la cesión de SACMUR para una temporada. El futbolista norteamericano, nacido en 1996, es un lateral derecho que destaca por su físico y velocidad.